Bienvenidos a Marquesina. En esta ocasión nos encontramos en la Cineteca Nacional de las Artes para darle todos los detalles de su próxima apertura. Y para hablar de ello nos acompaña la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero y el Director General de Canal 22, Pavel Granados. Los dejamos con esta charla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento. Tengo muchas razones de estar contento. La principalísima es que estamos hoy, creo yo, estrenando espacio para tantas actividades. Estamos en el día en que se recupera esta Cineteca Nacional. Estamos inaugurando una segunda sede para la Cineteca Nacional. Y estamos aquí. Yo estoy feliz de poder estar contigo con la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero. Nuestra Secretaria de Cultura. Estoy feliz de platicar contigo, Ale, y de poder, creo yo, devolverle al pueblo de México un espacio que tenía mucho tiempo cerrado. Es muy importante. Es una gran acción, Pavel, querido, como dices, estamos en un corazón cultural. Estamos aquí en lo que es el Centro Nacional de las Artes y esta es la Cineteca de las Artes. Este espacio está cerca del Canal 22 de su sede. Está cerca de Estudios Churubusco. Está cerca del CCC. Y está cerca de todas las escuelas de las artes que están aquí en el Cenart. Entonces, este cine, el que hubiera permanecido como un cine privado comercial, quitaba la posibilidad de formar a más y más creadores y públicos. Sabemos que independientemente de la disciplina a la que te dediques en el arte, que aquí están las escuelas, el cine congrega prácticamente todas. Entonces, el tener una Cineteca es realmente aquí recuperar un espacio para el cine mexicano también. Es muy, muy importante que se apoye el cine, que se apoye la producción cinematográfica. María Novaro ya ha dado muchos datos al respecto de ello, del esfuerzo que se ha hecho desde el Estado para apoyar el cine mexicano, para que se sigan haciendo. Hemos tenido cifras récord de producción. Pero de poco serviría producir cine si no se ve. Es importante que se haga el cine, pero es igual de importante más que se vea, que llegue a las audiencias, que tengan los canales de exhibición crecientes. Entonces, por eso celebramos también el canal de cine, que tiene el Canal 22. El propio Focine, que es el mecanismo para apoyo al cine, ha apoyado 143 espacios en toda la República. Cines independientes para que sean pantallas en donde se esté programando el mejor cine internacional. Pero tienen como regla para el Focine, en el año, que programar 40% de cine mexicano. Desde este punto de vista, digamos, como un plano, aquí este lugar, este es Cenart, es el lugar del cine mexicano, es como el sector del cine. Igualmente están las oficinas de IMCINE y se ve geográficamente también, es como un símbolo de ese apoyo al cine mexicano, es una política de apoyo. Es una política integral en donde las áreas tienen que estar trabajando en conjunto. Este es el cine también de los estudiantes del CCC. Este será el cine de Estudios Churubusco. Este será el cine de las escuelas de las artes. Este será el cine también de una gran población que vive aquí alrededor. Entonces, esto representa el gozo de un espacio que tiene, aparte, espacios naturales bellísimos cerca. Entonces, la gente va a poder venir aquí, ir quizá al Teatro de las Artes, a disfrutar de una obra de teatro, de venir aquí a la Cineteca y más y más dar espacios para el cumplimiento y el cabal cumplimiento de los derechos culturales, que son derechos humanos. Y las audiencias son fundamentales. Entonces, hay que seguir fortaleciendo esos canales. Sabemos que estamos en camino de otra Cineteca Nacional en el Poniente, que es la Cineteca Chapultepec, y ya de esa hablaremos más adelante. Hoy, pues es un motivo de mucha alegría recuperar este espacio. ¿El trabajo que han hecho? Sí, yo creo que así como estábamos esperando la apertura de la Cineteca después de pandemia, estamos esperando este espacio. Oye, algo hay de, bueno, no sé si de nostalgia, muchos vinimos a este cine. Es cierto que estaba un poco solo aquí en esos momentos, pero creo que es muy bonito este idea que tú dices de integrarlo con esta pequeña gran ciudad que es el Cenar. Así es. Y esta integración, porque también se aprovecharán los espacios aquí libres para hacer proyecciones. Para hacer proyecciones al aire libre, para que tengamos a las familias cerca de un arte que es tan completo como el cine. El mejor cine que se pueda, que se va a programar aquí, coincide también con este momento del Día del Cine Mexicano, que para nosotros arrancamos con un mes de cine mexicano aquí, en esta Cineteca. Claro, oye, pues qué emoción realmente tener estas 12 salas y pensar que, bueno, que estamos presenciando esta diversificación del cine. Por último, Ale, te quiero preguntar, porque vamos a, estamos festejando también el Día del Cine Mexicano. Así es. Y el mes del Cine Mexicano y la Cineteca empieza con una programación dedicada a la diversidad del cine mexicano. Así es. El cine, por ejemplo, Restaurado, películas que las generaciones más jóvenes no han tenido oportunidad de ver. Esta Cineteca hace homenaje también a un momento del cine en donde se recupera en los 60s y 70s una generación que apuesta otra vez por el cine mexicano y aquí se honrará en las salas y en los distintos hermosos corredores de esta Cineteca. Y el mes del cine mexicano, un día, pues realmente nos parece poco, todos los días pueden ser los días del cine mexicano, porque todos los días se filma, todos los días se ve cine, todos los días se exhibe cine. Y es una enorme comunidad que va creciendo y que tiene en el cine mexicano el mayor espejo en el que nos podemos mirar. Yo creo que esa es la razón por la cual hay una verdad, yo creo que sin duda, que los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de la historia de nuestro cine y de la actualidad. Y del cine actual, del que se está haciendo y del que se está gestando y del que estará haciéndose más adelante. El que se apueste por la formación de talentos también tiene que ver con un programa fundamental para nosotros que es cultura comunitaria, que tú conoces bien. Tenemos 16 semilleros creativos donde niñas, niños y jóvenes entre 5, 4, 5 y 18 años se están formando en semilleros de cine. Son cerca de 500 niños haciendo cine, conociendo stop motion, conociendo la animación, contando sus propias historias. Y pues son esos talentos en todo el país que también están, que irán formando las filas de las grandes alfombras rojas del cine en el mundo, sin duda. Oye, pues entonces estamos orgullosos del cine que fue, del que es y del que nos estamos imaginando. Y del que vendrá. Sí, Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Vamos a regresar. Gracias al equipo del 22 por estrenar este foro. Este lugar, Ale, qué bonito se ve. Pues muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en la Cineteca de las Artes, aquí en Churubusco. Muchas gracias y volvemos y para seguir con los festejos de la nueva Cineteca de las Artes. Bueno, pues ahí lo tienen. Nosotros regresamos en un instante, pero seguiremos hablando de la Cineteca Nacional de las Artes. Ya estamos de vuelta y seguimos hablando de la apertura de la Cineteca Nacional de las Artes. Y ahora nos acompaña María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias, Julio. Qué gusto hablar contigo en este nuevo espacio, que será también un recinto para la Cinematografía Nacional. Así estamos festejando. Sí, ha sido años complejos, justamente, no solamente para nuestros cines, sino para todo el resto del mundo. Esta pandemia que se atravesó alejó un poco a la gente de las salas de cine. Pero bueno, la otra cosa que hay que agradecer y resaltar es que no se han dejado de producir películas en nuestro país. Sí, se produce más que nunca cine mexicano. Se recuperó muy bien la producción cinematográfica después de la pandemia. Y ahora tenemos que ir con todo para recuperar pantallas para el cine mexicano. Esa es la gran meta. Que lo han hecho bastante bien a través, digamos, la pandemia también abrió la posibilidad de abrir otros espacios. Es decir, Filmin Latino es en la parte digital, Canal 22 a través de la televisión y otros canales públicos también. Pero también hay muchos cineclubs, hay muchos espacios, ya lo mencionaba hace un momento la Secretaría de Cultura, que hay muchos espacios que se están apoyando desde el IMCINE. Sí, con la herramienta del FOSCINE se han apoyado muchos proyectos y espacios de exhibición cinematográfica, 143, en todos los estados de la República. Y efectivamente hay que seguir fortaleciendo ver el cine en el cine. Porque nada se compara. Van a tener una programación espectacular en esta Cineteca que todo el mes de, bueno, a partir del 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre, se va a estar proyectando cine mexicano. ¿Qué tan complejo fue hacer esta selección de películas? Y cuéntanos un poquito de qué va a poder venir a ver la gente. Bueno, desde el 2019 celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano con un mes de cine mexicano, con muchas, con una cartelera muy amplia. Este año es una cartelera de 267 funciones en 60 sedes en 20 estados de la República. Es además también una programación en 21 sedes diplomáticas en 21 países. y es también una programación en televisoras abiertas de 367 transmisiones. O sea, es un mes intenso de cine mexicano, todas las funciones gratuitas para que la gente pueda ver su propio cine, pueda ver cine mexicano, encuentre espacios donde ver cine mexicano. Así es. Aquí en esta Cineteca vamos a tener la proyección de un corto bien interesante que tiene que ver con cine mexicano, con un autor que de pronto se ha ido recuperando al paso de los años y con una actriz que de alguna manera le rinde un homenaje también en esta Cineteca. Háblanos un poquito de eso. Sí. Este año el homenaje central del Día Nacional del Cine Mexicano que organizamos desde el IMCINE es para María Rojo. María Rojo como actriz fundamental de todo un periodo de cine mexicano vigente hasta hoy, pero también como una persona que ha hecho muchísimo por el cine nacional en su trabajo en la función pública. María Rojo es la gran homenajeada. Ella misma seleccionó su programación, seleccionó sus ocho películas favoritas que son las que están programadas en este Día Nacional del Cine Mexicano, que es un mes, y abrimos con Idilio, que es un cortometraje de Jami Humberto Hermosillo, un cortometraje bellísimo, bellísimo de Jami Humberto Hermosillo, que es con lo que se abre el homenaje de María Rojo y por supuesto la programación aquí en la Cineteca Nacional de las Artes y el Día Nacional del Cine Mexicano, que como te dije vamos absolutamente a todos lados. Sí, siempre se ha hablado un poco de la exhibición, que siempre es compleja para el cine nacional y creo que aquí vamos a tener un espacio ideal justamente también para mostrar evidentemente películas de otras latitudes del mundo, pero bueno, también va a haber gran presencia nacional aquí. Sí, se inaugura esta Cineteca Nacional con un mes de programación de cine mexicano. La primera semana todas las funciones serán gratuitas en todas las salas y a partir de la segunda semana habrá un dos por uno para todas las funciones y es un mes de programación de cine mexicano. Y es un cine mexicano muy diverso, muy diverso. Hay programas de cortometraje, hay varios largometrajes de cine mexicano representativos de muy diferentes momentos y muy diferentes estilos. ¿Habrá algún clásico entre estas películas que nos van a presentar y si recuerdas alguna? Sí, por supuesto. Están programadas películas restauradas por la Cineteca Nacional, que es importantísimo difundirlas. También hay clásicos del cine, en la propia retrospectiva de María Rojo pues hay varios clásicos y hay cine muy reciente, hay cine que tuvo éxito hace algunos años, en fin, la diversidad es muy grande. Y en los cortometrajes estamos programando cortometrajes de la colección del Centro de Producción de Cortometraje, que es este gran acervo que funcionó en los años 70 y 80 y otros cortometrajes de animación, de ficción y documentales. Sí, se convierte en un centro neurálgico, digámoslo de esta manera, justamente esta Cineteca Nacional de las Artes, en el sentido de que pues sí, el IMSSINE va a estar a un paso, ya lo mencionaba hace rato, también está el CCC, está muy cerquita el Canal 22 también y está pues ustedes, el IMSSINE. ¿Cómo ha sido para ustedes también trabajar en conjunto con la Cineteca Nacional y con la Secretaría de Cultura Federal para llevar a cabo también este proyecto, que además involucra a muchas más entidades? Pues con muchísimo entusiasmo de la mano de Alejandra Frausto, de Alejandro Pelayo, por supuesto también de Erwin, Neumayer en el Estudio Churubusco, de Pavel Granados en Canal 22, de Toño Zúñiga aquí en el propio SENART. O sea, hemos conjuntado muchos esfuerzos porque estamos celebrando, pero para mí es la celebración de la recuperación de un espacio, un espacio magnífico con pantallas para cine mexicano, más pantallas para cine mexicano. Y hace rato lo decimos, originalmente aquí estaba la Cineteca, se quemó y la pasaron al predio de Joco, pero de alguna manera regresa otra vez la Cineteca Nacional aquí a Churubusco. Y aquí estuvo una sala muy importante, antes de que se desmantelaran los cines del Estado, la sala Pedro Armendariz, aquí se hizo el primer complejo comercial de cine que marcó una política muy neoliberal de exhibición de cine que ya no contempló fuertemente el cine mexicano, prácticamente no lo contempló. Y este lugar pues tiene muchísima historia y lo estamos recuperando. Y recuperando sobre todo para todas las personas y que se reconecten con su propio cine, el cine mexicano. Así es. María, pues solo me resta agradecerte muchísimo por estar con nosotros aquí en Marquesina. Muchas gracias, Julio. Pues ahí lo tienen. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de la apertura de la Cineteca Nacional de las Artes. Y ahora está con nosotros Alejandro Pelayo, director justamente de la Cineteca Nacional. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy, muy contento de estar con ustedes. Aquí estamos, con nuestro canal. Así es. Es impresionante. Digo, hace un par de años salió una nota por ahí que la Cineteca Nacional era uno de los cines más bellos del mundo. Y parece que vamos a tener un segundo cine más bello del mundo con esta Cineteca. No, quedó bellísima, sin duda. Se hizo una inversión importante en este espacio. Pues yo te diría, mira, todo el trabajo fue básicamente de mantenimiento de la infraestructura. No hubo construcción, a diferencia de la Cineteca de Chapultepec. Es decir, sí estaba descuidada durante los últimos años, yo creo que a partir de la pandemia, pues no hubo inversión, digamos, de la cadena Cinemex en este espacio. Entonces, poner todo al día bien fue un costo importante, pero no se nota, está en las entrañas. Y toda la remodelación, sí, yo te diría que estamos alrededor de los 50 millones de pesos en total. Así es, es importante el trabajo que se hace respecto a vivir la experiencia similar a la que tenemos en la Cineteca de Joco. Es decir, se invirtió en proyectores, en butacas y en toda una reestructuración de las salas. ¿Cómo fue justamente todo este trabajo, doctor? Mira, aquí fundamentalmente el equipo de proyección continúa. Se hizo un convenio con Cinemex, fueron parte de los arreglos. Entonces, tenemos ese equipo en arrendamiento con opción a compra a lo largo de 20 meses. Entonces, vamos pagando mensualmente. Y este equipo tendrá todavía una vida de unos 5 o 6 años y ya después tendrá que ser cambiado por la última tecnología. Por ejemplo, en la Cineteca Nacional de las Artes de Chapultepec, ahí tienes ya la última tecnología, que es básicamente proyección de CP láser. Aquí se irán cambiando poco a poco los proyectores. Van a tener tres proyectores que justamente muestran las películas en formato 3D, si tengo entendido. Sí, son tres salas que tienen ese sistema de tercera dimensión. Y todas las salas, como tú conoces, es un número similar de butacas, 1,400, a las que tenemos en México, Coyoacán. Y tienes básicamente salas chicas y salas medianas de más de 100 lugares, cuatro y ocho más salas chicas, que te permite también una variedad de programación muy interesante. Así es. Digamos, el plus que ofrece la Cineteca Nacional, que está en Joco, es que se convierte en una experiencia. ¿Buscan replicar, digamos, eso aquí en la Cineteca Nacional de las Artes? Sí. Ampliar, es decir, no repetir. Es decir, amplías. Entonces, eso te permite, por un lado, darle salida a nuestro cine mexicano de búsqueda artística, que muchas veces no encuentra pantallas, porque no son películas eminentemente comerciales, digamos. Y segundo, tener este tipo de programación internacional abierta, y te permite más salas para la programación. Ahora, como la Cineteca, como tú sabes, se ha vuelto un lugar de exhibición muy importante, pues hay películas esperando para ser estrenadas, tanto mexicanas como internacionales. Entonces, abrimos el espacio, para que en lugar de que tengas 12 salas o 10 salas, tengas el doble, ¿no? Esa es la idea. Yo, como cinéfilo y apasionado del cine clásico también, por ejemplo, ahorita tienen Apocalipsis Now, una versión restaurada, Final Cut, ¿no? Que no tiene boletos disponibles, y pasa lo mismo, por ejemplo, con la versión en 35 milímetros de Oppenheimer. ¿Ese tipo de películas se van a repetir aquí en esta Cineteca? Sí, sí. No necesariamente al mismo tiempo. Entonces, vas a tener la posibilidad. Oye, que se me perdió allá, que la puedas ver acá, ¿no? Sin duda. Así es. ¿Cómo va a funcionar en cuanto a los costos y la compra de boletos? Sí, los costos son similares, iguales a los de la Cineteca. Estacionamiento igual, el costo del estacionamiento. Y, digamos, vas a poder comprar también por internet. O sea, todo lo que se logró allá, traerlo aquí. También se van a instalar estas máquinas que no tienes que hacer cola para comprar. Y es importante. Y, claro, la cercanía con el Canal 22, con IMCINE, con CCC, te permite una interacción, pasar películas del CCC, como parte de nuestro cine mexicano. Y, sin duda, habrá más cine mexicano que el que tenemos ahorita en Xoco, ¿no? Es, ya desde el año pasado, estrenamos muchas películas mexicanas, más que cualquier otra cadena en México. Este año vamos todavía con más estrenos, ya cerca de 30, 31 del primer semestre. Y, entonces, queremos llegar a 50, 60 durante el año. Y este espacio te abre esas posibilidades de estrenos. ¿Cómo se han recuperado en cuanto al público? Digo, aquí apenas vamos a ver qué tal responde la gente. Pero, ¿cómo les ha ido allá después de la pandemia, que evidentemente alejó, de alguna manera, a la gente de las salas cinematográficas? Sí, fíjate que vamos en un buen incremento. Claro que esos años maravillosos de un millón 300 mil antes de la pandemia, ¿verdad? Del 19, pues nos va a costar trabajo. Pero ya estamos sobre un 80%. Wow. La semana pasada, gracias a Apocalipsis y a Oppenheimer, ya andamos sobre el 80%, o sea, ya que son semanas de más de 20 mil asistentes. O sea, una semana de 20 mil asistentes que sí que son 80 mil al mes. Y, entonces, ya andas por ahí acercándote al millón, ¿no? Que eso es nuestra meta para este año. Cineteca Nacional se va a encargar de la programación también de estas salas. Sí, sí, cómo no. No, pues impresionante con el maestro Nelson Carro. Con Nelson Carro y su equipo. Y aquí tendremos centralizada la programación, pero claro, dándole prioridad a lo que significa este espacio para el cine mexicano. ¿Cómo se visualiza el futuro para este nuevo espacio? Pues espero que nos vaya muy bien. O sea, por eso ahora sí que le echamos ganas para que regrese la gente que tuvo en algún momento dado. Y en términos económicos queremos lograr el punto de equilibrio aproximadamente en dos o tres meses. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que cuesta se pague. Hay mucho menos personal que en la Cineteca y vamos a arrancar con una planta de 40 personas. Porque, es decir, no tienes la restauración, no tienes la biblioteca. Cuestiones que están allá. Y sin embargo, yo creo que vamos a llegar al punto de equilibrio muy pronto. Así es. ¿Cómo han trabajado justamente con las autoridades de aquí del Centro Nacional de las Artes? Se tiene entendido que van a dejar un poco más amplio, abierto este espacio de los jardines, que son impresionantes también. Sí, la idea es que también la gente, a través de los estudios Urbúsco, del CCC, pueda venir. Van a tener cafetería para todos, ¿no? Allá andábamos buscando cuando dábamos clase en el CCC. Oye, un cafecito, pues allá abajo. No, aquí vamos a tener una cafetería 8 y medio en homenaje a nuestro 8 y medio de acá. Así es. El chai latte, ya lo decía, es mi favorito del 8 y medio. Así que va a haber muchísimas cosas. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Julio, bienvenido. Y yo sé que siempre estás preocupado por nuestro cine. Gracias. Todos, muchísimas personas. Nosotros con esto nos despedimos, pero les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa especial de Marquesina desde aquí, desde la Cineteca Nacional de las Artes. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!